Atención a los peligros del nuevo comunicado que va a lanzar Casa Real Británica con Carlos III a la cabeza. Tenemos que comentar unas impresiones que han lanzado unos periodistas por, como os digo, los peligros de este nuevo comunicado. Pero tenemos que hablar de más cosas, tenemos que hablar el motivo del porqué Kate Middleton no comunicó a Harry y a Meghan el tema de su enfermedad. Y os tengo que poner un vídeo donde van a tratar el tema de Harry y me ha parecido interesante introducirlo en el vídeo. Para que tengamos la información y la podemos comentar todos juntos. Te recuerdo que si te gusta el vídeo le des un buen like para ayudar al canal. Y si eres nuevo por aquí o nueva suscríbete, es totalmente gratuito. Estarás al día de todas las informaciones de Prensa del Corazón, Realities, Crónica Social, Crónica Rosa, Casas Reales. Suscríbete y dale like, es totalmente gratuito. Y a la comunidad muchas gracias por el apoyo diario. Primero vamos a comentar dos artículos rápidamente porque quiero poneros el vídeo de una periodista para ver qué opináis sobre Harry y Meghan. Vamos a comenzar. Los peligros del nuevo comunicado de la Casa Real Británica. Se les puede volver en contra. A ver qué opináis. La prensa inglesa asegura que este jueves podría haber un nuevo comunicado protagonizado por el rey Carlos III. Esto ya hemos hablado, pero vamos a ver esos peligros, ese peligroso comunicado. El vídeo comunicado de Kate Middleton anunciando que padece cáncer ha puesto fin a la presión a las especulaciones mediáticas de los últimos días debido al silencio de la institución. Bueno, eso de que ha puesto fin, vamos a dejarlo aparte porque hay controversia aún así. El caso es que son unas imágenes en las que podemos ver a la princesa de Gales más delgada, pero con buen aspecto, narrando cómo ha vivido estas complicadas semanas. Fue un gran shock, nos dijo la princesa de Gales. El caso es que la reacción al comunicado ha sido tan positiva por parte del pobre inglés que agradece a su Casa Real que cuente por fin lo que está pasando entre los muros. Porque claro, había muchos meses sin Kate Middleton y la gente se hacía muchas preguntas, ¿verdad? Hubo una crisis de creabilidad que este martes ha ocupado gran parte de la Crónica Rosa en un programa de radio, ¿vale? El caso es que para la subdirectora del espacio material de Es Radio, los errores de comunicación de la Casa Real han dañado gravemente a la institución. Pero aquí es donde viene la clave y esos peligros que entienden puede provocar ese comunicado. A ver qué opináis. Dice que aunque este nuevo comunicado podría aclarar asuntos pendientes, lo cierto es que es una estrategia arriesgada, tal y como ha explicado en este programa. Se abre en comillas. Dice, pueden ocurrir dos cosas. Que el comunicado se les vuelva en contra. Que eclipse a Kate o que el rey Carlos III no esté en condiciones para hacerlo. Porque ya sabéis que hay personas que dicen que el estado del cáncer de Carlos III sería más avanzado del que han mostrado al público. De ahí el tema de que William se pueda convertir en regente, ¿verdad? El caso es que el hecho de que el anuncio del monarca llegue apenas unos días después del de Kate podría tener el efecto contrario al deseado. No podrán evitar las comparaciones. Se analizará el detalle, entre otras cosas, la propia imagen física del rey que en estos momentos está recibiendo un tratamiento contra el cáncer o que un vídeo termine eclipsando al otro. Pero, ¿qué opináis de estos peligros, de este peligroso comunicado para la imagen de la Casa Real Británica? ¿Dónde se podrían hacer comparaciones con Kate Middleton tanto del propio vídeo como del estado físico del rey Carlos III? Vamos a hablar ahora de Kate Middleton, Harry y Meghan. Y como os digo, os voy a poner un vídeo que tenéis que ver, que me parece interesante introducirlo. Pero aquí, en un artículo de ABC, comentan que la esposa del príncipe Guillermo está centrada en recuperarse. Todo lo demás es secundario. También la complicada relación entre el heredero del trono británico y su hermano, el príncipe Harry. Ya sabéis que no es la mejor de las relaciones. Harry escribió ese libro. Bueno, y Harry y Meghan han dicho cosas, pues la relación no es la mejor del mundo. Dice, es más, según publica The Telegraph, entre los planes de la princesa de Gales no está el reencontrarse con su cuñado cuando este cojón vuelo con vestido a Londres el próximo mayo. Asistirá al servicio religioso con motivo del décimo aniversario de los Invitug Games y es que no quiere que nada pueda alterar su estado de ánimo. Además, The Sun asegura que Middleton no contó a los duques de Sussex su estado de salud porque considera que no son de fiar. Es decir, Kate Middleton lógicamente necesita tranquilidad, como cualquier persona que está atravesando esta asquerosa enfermedad y considera que ver a Harry y a Meghan puede alterar su estado después de todo lo que ha sucedido entre ellos. Ahora os voy a poner un vídeo mientras opináis si lo que dice la prensa británica sobre los pensamientos de Kate Middleton hacia los duques de Sussex es acertado o no es acertado. ¿Qué opináis? Os voy a poner un vídeo donde se va a hablar de Harry y Meghan en un programa de radio a ver qué opináis vosotros. No sé, oye, ¿qué es tu hermano? ¿Qué es tu cuñada? Sobre todo, ¿qué es tu hermano? ¿Cómo lo está pasando? Entonces yo creo que lo normal, lo normal sería que esto les uniese. Bueno, y que pida perdón entonces por todo lo que ha dicho de Guillermo antes de eso. Porque claro, a ver si ahora vamos a aprovechar este momento de que la gente está conmocionada y volcada con Kate para nosotros sumarnos ahora a esta campaña. No, lo primero que tiene que hacer es pedir perdón en público. Porque el libro, las cosas que dice de Guillermo y cómo le refleja. Claro, es que aquí también lo del olvido es muy selectivo. Tú está muy bien que llames y preguntes. Hombre, serías muy mala persona si no haces eso. Pero si tú quieres realmente reconciliarte y estar bien con tu hermano Guillermo, empieza primero a pedir perdón por la descripción que has hecho de Guillermo. Bueno, pero ahora si hay reconciliación pueden ser... ¿Qué opináis de las palabras de esta periodista que se llama Beatriz Cortázar? Que Harry y Meghan tendrían que empezar por pedir perdón públicamente. ¿Consideráis que tiene que ser así la situación? Continuamos. ...un activo importante en la familia real, como lo han sido siempre. Sí, pero están en Estados Unidos, no están en Inglaterra. Que hubiera reconciliación. ¿Qué gente va a querer que venga Harry? Que no va a venir. Pues es que yo creo que Harry luego no está tan mal visto allí. Son personas no gratísimas, no quieren saber nada de ellos. Mira Twitter, me lo dicen estas amigas mías de allí. Es que vamos a... Habrá quien le entienda, que yo además siempre lo he dicho. A mí me parece que este chico es un animal herido que ha sufrido lo indecible por parte de esa casa. Pero decir esas cosas de tu hermano y de todos. Bueno, él se ha desquitado de alguna manera. No sé. A él ha decidido que... No sé. Pero bueno, también ha sido Guillermo. Desde el día que naciste tienes unas prebendas por pertenecer a la familia real inglesa importantes. Y ahora es pestes de todo. Este chico tiene que recapacitar desde luego. Sobre todo porque es el que realmente se queda solo. A él no se va a poder desahogar ahora ni con la abuela, que no está, ni con su padre, que es un hombre enfermo. Su mujer tampoco tiene que tirar para adelante. Y luego su hermano le dio la espalda. O sea, tendrá grandes amigos, me espero. Y pues la alegría de sus hijos, que los niños que son quita penas en estos momentos. Bueno, vamos a hacer pausa. Ya saben además que nosotros estamos... Mientras opina eso, creo que habéis escuchado de Harry y Meghan. Aquí hay otro aporte que me parece interesante introducirlo en el vídeo y que lo escuchemos juntos. No verles como víctimas, sino en plan, oye, como yo, no sé, intentar normalizar el asunto, como bien dices. Y bueno, y no estar como todo el rato, pobre Kate, pobre Kate. Sino de, oye, mira, qué bien. Ni tampoco super Kate. O sea, una cosa como darle normalidad, ¿no? En plan, super Kate, por supuesto. Para mí super Kate, porque quiero decir que hay que ser muy valiente pues para salir, contarlos, tirar para adelante y tal. A mí esta periodista no me queda especialmente bien, pero en esta ocasión, sabéis que yo intento ser lo máximo objetivo dentro de mi subjetividad. Creo que tiene razón, hay que ser muy valiente para salir al mundo, al mundo, a contar lo que te está pasando. Aunque yo opine que es por esa filtración, ese hackeo de su informe médico, aún así, creo que es un gesto valiente. Es que no le queda otra. Tiene tres hijos, tiene un trabajo, tiene su marido y al final el show debe continuar. La medicina ha avanzado muchísimo también. Y tirará para adelante y ya veremos cómo va evolucionando. La que tenía derecho a haberse venido abajo estos días. Depende de las apariciones que haga, porque mejor, también claro, es que depende de cómo ya lo vaya afrontando y cómo le vaya sentando a su organismo. Entonces, si ella se encuentra bien y necesita salir y tal, pues la iremos viendo. Pero os dais cuenta que ahora tiene el respeto que me decía desde el primer momento y que, bueno, es que no sé si hemos de llamarlo respeto. Es decir, ahora se está hablando de la información como información que es, no como especulación. Pues es lo que he dicho, que leí esa muestra. Realmente, por mucho que digan los oyentes, que entiendo que hoy además están bastante soliviantados con nosotros, por mucho que se diga eso, lo ha favorecido bastante el Palacio de Kensington. No es que el silencio ha sido la peor arma. El silencio no favorece. Porque lo peor sería que una vez que Kate hace este vídeo, que una vez que Kate ya se hace con transparencia y se da la verdad y se refleja una situación que existe, lo peor sería que se siguiera cebándose, pues esto es un vídeo de inteligencia artificial, esto es mentira, esto es... A ver, que locos y fanáticos siguen existiendo, pero ya es una... A ver, aquí quiero hacer una puntualización. Yo ya sabéis que pienso que ese vídeo es real, pero sí que hay que mantener siempre el respeto a las opiniones. Hay gente que opina que es inteligencia artificial, bueno, se puede debatir y decir, pues mira, pues en este punto yo creo que te equivocas, o la otra persona te lo puede decir a ti. Siempre hay que respetar y no insultar a los demás. La minoría, ya hablamos de un uno por... la mayoría, el 99% de los medios, todo el mundo ha entendido y ha encajado la noticia y todo el mundo está tratando el tema con máximo respeto. Pues ya está, cuando las cosas son claras y transparentes, yo creo que se evitan las especulaciones. Hemos especulado yo creo que todos. Sí, sí, hemos especulado con todos. Y los oyentes han estado escuchando las especulaciones, entonces aquí el círculo es completo, porque la demanda que ha habido informativa todo este último mes y medio con Kate, también era porque la gente quería oír hablar de Kate. Entonces yo creo que esto es una pescadilla que se muerde la cola, que hay que entregar una culpa a todo el mundo. Muchísimo, como bien sabéis, tanto en radio, televisión, prensa, nosotros por ejemplo en la otra crónica, la familia real británica no es lo que más nos tire generalmente en clics y en este caso la gente quería saber. Yo hablaba con mis amigas... Pues si probáis a hablar de lo que ha sucedido con Jaime del Burgo, el libro de Joaquín Haddad, el libro de Jaime Peña Fiel sobre Leticia Ortiz, todo lo que se está hablando, deberíais probarlo. Porque si hablamos de la Casa de la Británica habrá que hablar también de la española, digo yo, ¿no? Voy a dejar aquí el vídeo, os leo atentamente, os doy las gracias por el apoyo, un beso enorme y un saludito.